Acabo de llegar al hotel y deben ser las 12 de la noche después de un día de casi de 16 horas. Estoy absolutamente destruido y la espalda y los hombros no me dan más. Pero no quería dejar de hacer este video con todas las novedades de Sony en el CIDES 2018. Así que arranquemos. Sinceramente la conferencia de Sony fue una de las mejores. La hicieron en el Las Vegas Convention Center, que sería el centro de convenciones. Están todos los 50.000 trillones de stands, pero bueno, el día de hoy era solamente algo cerrado para Sony y nada más. ¿Y por qué fue una de las mejores? Porque se subió Kaz Hirai, 599 dólares, y fue a los bifes. Bueno, tenemos este producto nuevo, es así, funciona así más o menos, y tenés este otro y así sucesivamente con uno atrás de otro, sin gilada, sin número de esto y lo otro. Así que un golazo. Entonces directamente vamos a lo más importante, que son los productos. Empecemos por toda la línea de audio. Primero arrancamos con los parlantes. Son unos parlantes que se supone que son con extra bass, o sea, con bajos reforzados. No los pude escuchar bien porque imaginan todo el ruido que había alrededor. Pero bueno, son sumergibles, resistentes a agua, etcétera, etcétera. Después pasamos a los auriculares. Tenemos dos modelos principales como para poder distinguir lo que podemos ver ahora en pantalla. Uno es básicamente los in-ear, pero que tienen esa especie de vincha que se cuelga del cuello. Es lo clásico, nada en particular. Tienen cancelación de sonido. Después tenemos los in-ear realmente inalámbricos, que también tienen cancelación de sonido. Y déjenme decirles que, habiéndolos probado en el mismo stand de Sony donde estaban todos los auriculares, si bien no es ni a palos como unos auriculares cascos grandes, circumaurales, con cancelación de sonido activa, la verdad es que se definen bastante bien. Es absolutamente, sin duda, mucho mejor que nada. Tampoco es malo. Pero la verdad es que genial que ya los traigan y que sean absolutamente inalámbricos. O sea, que no tengan ningún tipo de cablecito, ni vincha, ni nada en particular. Ah, y tanto este como el anterior son orientados para el deporte y, por ejemplo, son resistentes a agua. Así que los podemos tranquilamente transpirar y mojar como tengamos ganas. Después hablaron acerca de cámaras y sensores. No lanzaron ninguna nueva en particular. Tengo entendido que sí mostraron un lente nuevo, creo que un 18-35, pero no lo pude ni ver y sinceramente no hicieron ninguna énfasis. Pero sí hablaron un poco acerca de los sensores. Entonces tenían, por ejemplo, una pequeña demostración en la cual mostraban la diferencia de rango dinámico que podía levantar un sensor que no podía ver el ojo humano por tanta diferencia de brillo entre una zona, por ejemplo, muy brillante contra una oscura. Entonces, esto que están viendo, que es en tiempo real, básicamente demuestra qué es lo que sí puede ver un sensor fabricado por Sony, al igual que cualquier otro. Pero bueno, acá están mostrando lo que pueden hacer ellos con los suyos y que no puede ver el ojo humano. Así que la verdad que en general es bastante copado. Después otra cosa que me pareció genial y además hermoso porque el diseño es muy lindo es el proyector de distancia corta que, bueno, se llaman short throw. No sé si hay una traducción exacta, directa al español, pero son esos que los podemos poner bastante cerca de la pared y que proyectan una imagen de como 100 pulgadas en adelante. Y este es gigante, no es un proyector portátil, pero por supuesto es 4K HDR y encima tienen parlantes integrados. Y como es una unidad bastante voluminosa, los parlantes no son chiquititos y solo tweeters. Entonces también es básicamente como un sistema de audio-video integrado. Del lado de teléfonos, ya seguramente lo estuvieron viendo por ahí, no es exclusivo de CES, pero tenemos al XA2 y el XA2 Ultra, que sí, sí, hay que decirlo. Los marcos son grandes al igual que todos los otros teléfonos de Sony. Sinceramente esperaba ya que se fueran para teléfonos con menos marcos. Encima, Sony tiene unos marcos bastante importantes, pero bueno, estos son equipos de gama media, no son de gama alta y supongo que se los reservaron recién para la gama alta, entonces tendríamos que esperar al siguiente ciclo de teléfonos para que baje eso de la gama alta a la gama media. El XA2 y el XA2 Ultra, por lo poco que pude probar en general, igual me parecieron bastante sólidos. Panel Full HD de 5.2 o 6.0 pulgadas, es decir, XA2 y XA2 Ultra, XA2 Ultra, perdón, respectivamente. Los dos Full HD son IPS. En los dos tenemos una cámara trasera de 23 megapíxeles, pero en el XA2 Ultra tenemos dos cámaras, una de 8 y otra de 16. Y la de 8 actúa como lente gran angular y la de 16 actúa como lente normal. Pero el de 16 puede comprobar que tiene foco variable, así que bien ahí. Ambos cuentan con un Snapdragon 630, así que genial. Y después, si mal no recuerdo, uno tiene batería de 3200 mAh y el otro de 3580 mAh. Si quieren más certificaciones seguramente los pueden buscar, no estoy acá para leerles el papel con todos los datos. En general, la verdad es que bien. Y encima tienen sensor de huellas atrás y ya no en el costado, entonces, por ejemplo, solucionan el problema que en Estados Unidos llegaban los equipos con el sensor en la derecha, pero que no funcionaba, que estaba desactivado para este país, entonces ya creo que se sacaron ese problema de encima. Veremos si en el próximo equipo gama alta, que ya ni idea cómo lo van a llamar de Sony, tendrá el sensor atrás o adelante. ¿Quién sabe? Supongo que atrás. Vamos entonces a lo más copado de todo lo que largaron, que sí, son los televisores. Yo sé que en sí hay televisores por todos lados para tirar el techo. Todas las marcas sacan sus televisores. Pero hay algo que vi de Sony que no lo había visto en ningún otro televisor. Primero, sacámonos de encima los modelos nuevos. Tenemos pantallas OLED y no OLED, o sea, tendrían que ser basados en LCD. Por supuesto, 4K, HDR, etcétera, 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 con Android TV y toda la bola, eso ya se lo imaginan. Los OLED se veían de 10. Muy buena calidad de imagen, finitos. Todos, encima, eran como si fuera una ventana, muy copados. Ahora voy a llegar a eso más copado todavía. También, esto fue tremendo, mostraron tres televisores, de los cuales uno era el más grande de todos, 8K HDR, que llegaba hasta 10.000 nits. Y la verdad es que esto es algo que se los cuenta como experiencia, porque simplemente, por más que lo grabe con la cámara, no hay forma que yo les pueda mostrar esta experiencia, a menos que lo vean con sus propios ojos. Mostraron una secuencia renderizada, ni siquiera era una película grabada con personas. Y cuando venía el sol, el sol te hacía cerrar un poco los ojos. La verdad es que, más allá de la resolución, que sí, bueno, 8K, todo bárbaro, los 10.000 nits de brillo máximo en ese televisor, un espectáculo. Buenísimo. Entonces, lleguemos a lo que me pareció genial, genial, de lo que hicieron los chicos de Sony. Todos los televisores OLED, de los nuevos, tienen básicamente como si fuera una pata, un stand en la parte de atrás, que es un subwoofer. Pero esto no es lo más copado, porque, sí, el subwoofer está integrado y es siempre bienvenido, especialmente en televisores, cuyos papantes integrados no son muy copados, muy interesantes. Sin embargo, fíjense lo que estamos viendo acá. Ustedes hoy venden, no van a poder sentir, no van a poder percibir, porque no están tocándolo con sus propias manos. Pero esta pantalla vibra, así como pueden ver con esas bolitas que están ahí atrás. Y como ya saben, el sonido es una onda mecánica, basada en vibraciones. Esa pantalla, con sus vibraciones, genera sonido. Entonces, reproduce, básicamente, todas las frecuencias, excepto las bajas, de las cuales se encarga el subwoofer por separado. Y esos son los parlantes integrados del televisor. Y los pude escuchar adentro de una cabina que sí, con mucho ruido alrededor y con el volumen al palo, que no es el indicador óptimo de calidad de sonido. Pero la verdad es que me sorprendieron, porque se escuchaban bastante bien. Consideren que esto significa que pueden poner un televisor como si fuera una ventana, un marquito en la pared, y sin ningún tipo de parlante, ni siquiera una zona de parlante, ni despegar el televisor para que los parlantes puedan tener algo de aire para poder respirar y poder sacar sonido. Y sale directamente de la pantalla. La pantalla literalmente vibra. La pueden tocar y sentir como vibra, pero no afecta a lo que estamos viendo. Así que, de todo lo que mostraron, la verdad, y esto estaba un poco escondido, es como que lo pasaron más o menos por arriba, me pareció súper, súper interesante. Nadie más lo tenía. Y otra vez, como ahorro de espacio, es un golazo. Sí, también sacaron su barra de sonido que está certificada Dolby Atmos, es decir, que tiene sus parlantes que apuntan hacia arriba porque eso después rebota en el techo y nosotros después lo escuchamos en el sillón, tiene que ir a una distancia en particular, eso es el sistema Dolby Atmos, y escuchábamos como que hay algo que viene de arriba. Pero bueno, eso no era nada nuevo, pero esto del televisor la verdad es que impecable. Entre esto y el televisor 8K, genial. Así que, esto fue la conferencia de Sony lo más rápido posible porque tengo que poderme editar todo esto así me voy a dormir, me quedan como cuatro horas de sueño. Soy Nicola Fishman y nos vemos en próximos videos. ¿Sabes por qué no vino Nicolás? Está mal. No te suscribiste. Si Nico está mal, estamos todos mal. Qué lástima.